Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal caballero de Pegaso, en el video de hoy les voy a mostrar los 12 caballeros dorados que aparecen en la saga spin-off llamadas a Intze y a Darkwing. Entonces chicos, ya hagan clic en me gusta que este video es increíble, suscríbanse al canal, activen la campana y vamos a este super video. Bueno chicos, hace un tiempo se dieron a conocer los 12 nuevos caballeros dorados que están presentes en la saga Darkwing de Sain Seiya. Este es un spin-off oficial de la franquicia de Caballeros del Zodíaco, escrito por Kenji Sato y Nobofune Ueda. En este manga vemos la historia del joven Suichiro que se convirtió en el espectro del Waiburn. Teniendo lugar en un universo diferente de las otras sagas de los Caballeros del Zodíaco, en esta saga se revelan los nuevos 12 caballeros dorados en el capítulo 10 de este manga. Ya que el caballero de Aries fue uno de los primeros en aparecer y se llama Teseo Gabras. Usa anteojos y no es un muviano como Mu, Sionokiki, quienes también fueron caballeros dorados de Aries. Teseo hasta ahora es un humano, usa anteojos y tiene el pelo lacio. Se parece mucho al diseño utilizado para Mu de Aries en la película 3D de Caballeros del Zodíaco, llamada La Leyenda del Santuario. Y recordando que Teseo no es el primer humano común en llevar la armadura de Aries, siendo ese gateguard y avenir de Aries de la saga de los Tkambes tampoco eran Muvian. Después de Teseos Gravas tenemos a Anne el nuevo Caballero de Taurus, notablemente este caballero tiene un tono de piel más oscuro. Anne de Taurus tendrá un origen latinoamericano, así como al de Varane que es brasileño. El diseño del personaje era diferente a los Caballeros de Taurus que conocemos, pero aún se ve hermoso. Tras él tenemos a Sojiro de Géminis, el hermano de Sojiro de Guaivern. Sí, chicos, en esta historia, el Caballero Dorado y el Juez del Infierno son hermanos gemelos. Ya que Sojiro es un Caballero Dorado excepcional, y a diferencia de los gemelos que vemos en otras sagas, este es fiel a Atena desde el principio. Siendo que Teseo de Aries incluso indicó que el cosmos de los Géminis es abrumador, siendo probablemente uno de los más poderosos que existen. Así podremos pasar grandes momentos con este guerrero de la historia. Representando el signo de la Máscara de la Muerte, Manigold y de Atoll, tenemos Cremetourien de Cáncer. Este personaje también tiene un diseño realmente genial, intentó una apariencia despreocupada, mostrando esa grandeza de los Caballeros del Cáncer. Además, es claro que su nombre Cremetourien también está relacionado con la muerte, así como Máscara de la Muerte y Número de Muertos. Después del Cremetourien, tenemos Basilio de León. Este chico tiene un estilo leonino estándar de los Caballeros del Zodíaco, cabello lacio y corto, como el Ayolia o Regulus de León. Su peinado se parece mucho al diseño de Ayolia en la película Leyenda del Santuario. Sin embargo, creo que el color de cabello de Basilio puede ser rojo, al igual que Ayolia en la saga clásica del episodio G. En esta historia el Caballero de Virgo se llama Rengen. Ser mujer caballero. Es la más baja de los doce Caballeros de Oro y lleva una venda en los ojos. Al parecer Rengen de Virgo será ciega igual que Asmitain de Lost Gambes. ¿Será el Virgo de esta generación igual de poderoso? Comenta tu opinión para que lo sepa. En Libra vemos a otra mujer caballero. Sin embargo, ella no usa una máscara que cubre su rostro por completo como las clásicas amazonas, sino que solo usa una máscara sobre sus ojos. Su nombre es Cogetsu y de Libra. Como Scorpio tenemos a Eulalia. Si chicos, otra amazona dorada. Y lo interesante es que parece que no lleva su armadura, sino solo un vestido largo. Eulalia no lleva máscara, y la verdad es que no vamos a ver las máscaras de las amazonas en esta nueva saga de caballeros. Lo interesante de esta nueva mujer Scorpio es que tiene un rostro muy parecido al de Milo, ¿no crees? Sin contar que, como sabemos, Milo de Scorpion fue el primer caballero en ser cambiado, convirtiéndose en mujer en la película Leyenda del Santuario, la Milo de Scorpion. Sí, chicos, mantuvieron el nombre y simplemente cambiaron el caballero a una mujer pelirroja en esta película. Esto mucho antes de Saúl de Andrómeda Mujer, en Netflix, que como sabemos se llama Sun, pero es una niña. Esto realmente confunde las mentes de nosotros que somos fanáticos y ya estamos acostumbrados a cómo se creó el personaje. Un cambio así siempre queda mal, pero en el caso de Eulalia, que es un personaje nuevo. El diseño es genial y veamos si la historia también será buena. En Sagitario solo vemos la armadura de ese signo. Pero lo interesante es que el atuendo es de ese modelo del inicio de la saga clásica, el mismo que usó Iki durante dos segundos en el anime. Y chicos, se dice que Mitsumasa Kidou habría modificado la armadura de Sagitario en la saga clásica y por eso se habría quedado así al principio, pero luego volviendo a su forma clásica normal que conocemos. Y a pesar de no tener un caballero aquí usándolo, sabemos que Ayolos de Sagitario apareció en esta historia, por lo que Ayolos es el caballero de Sagitario en Saint Seiyameyova Iden Darkwing. Y como portador de la espada sagrada, el nuevo portador de la Excalibur, tenemos a Eito de Capricornio. Chicos, este tipo siente un profundo odio por el Guaiben Soichiro y promete cortarlo con su espada. Sisi Esgravas también dice que Eito tiene un cosmo superior al Aries, además de ser descrito como el caballero más letal entre los caballeros de oro de Atena. Así que podemos esperar grandes batallas que involucren el Eito de Capricornio en esta historia. Después de él tenemos a Tristán de Acuario. El nuevo Acuario aparece con los brazos cruzados en la imagen y además su apariencia se asemeja a la de Crest de Ecueries, el caballero dorado del siglo XIII, que vivió más de 500 años entrenando a su sucesor de Gel de Ecuerio Wendelostcambes. ¿Tristán tendrá alguna conexión con Cresti? Y como dodécimo caballero dorado tenemos a Alfredo de Pisces. Este caballero que lleva el nombre del mayordomo de Batman también parece mayordomo, no sé por qué pero me da esa sensación. Alfred usa anteojos, al igual que Teseo. Es pues curioso que el primer y último caballero de las doce casas puedan tener algún grado de miopía. Alfred tiene el pelo negro y no parece ser un apuesto guerrero supremo como la mayoría de los caballeros peces que conocemos. Y la Atena de este universo se llama Katleya Mikagami. Chicos, ¿les gustaron los nuevos caballeros dorados de la saga Sainz Seiya Darkwing? Comenta ahí para que sepa. Quiero saber de ti, ¿cuál de estos caballeros te gustó más y cuál querías un video completo especial contando tu historia hasta ahora en Sainz Seiya Darkwing? En lo más personal, el video se detendrá aquí. Gracias por verlo hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?